Iperbaric revoluciona la industria alimentaria con la tecnología BULK, un concepto innovador que permite procesar bebidas a granel antes de su envasado, abaratando costes y reduciendo el consumo energético. La ventaja fundamental es que podemos envasar en cualquier tipo de envase posterior al proceso. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha recibido de manos del comisario europeo Phil Hogan el diploma que acredita la Indicación Geográfica Protegida para la Morcilla de Burgos. Concluye así una tramitación de años para contar con este marchamo de calidad. Una empresa de Palencia instalará 100 puntos de recarga rápida para vehículos eléctricos en toda España. El primero llegará a finales de mes a Aranda, estará en la A1 y permitirá rellenar la batería en 20 minutos. 69 días es la demora media para ser operado en el hospital universitario. En Aranda se eleva hasta los 53 días y en Miranda a 75. 2.700 pacientes están en lista de espera en el UBU y otro millar en los centros comarcales. La policía detiene en Miranda a un hombre acusado de robo con violencia y agresión sexual. La víctima es una mujer que fue asaltada de madrugada en el portal de su vivienda. El agresor fue identificado gracias al testimonio de la víctima y a las cámaras de seguridad. Hasta el jueves está abierto el plazo de inscripción para participar en la quinta carrera Smurfit Kappa. La prueba será el sábado por la tarde. El dinero recaudado con la venta de dorsales a 10 euros se destinará a proyectos de investigación del hospital universitario.